Casita de Campo Y allá en la portada, siempre enamorada, ella le espera Y por la cañada, con la luz bañada, de plenilunar Bajo las pandillas y un cielo de estrellas, me da su querer Tú que cobijaste, casita de Campo, nuestro gran amor Y huiste la queja, y viste la ofrenda, y de su cuerpo en flor Ahora estoy tan solo Que me vuelve el llanto Tu casita de Campo Cuando tú no a ella volveré a soñar Y allá en la portada Por la luz bañada, de plenilunar Bajo las palmeras, y un cielo de estrellas, me da su querer Tú que cobijaste, casita de Campo, nuestro gran amor Oíste la queja, y viste la ofrenda, de su cuerpo en flor Ahora estoy tan solo Que me vuelve el llanto 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 Cuando junto a ella volveré a soñar Ahora estoy tan solo Que me vuelve el llanto Que me vuelve el llanto Gracias 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 Gracias